Efectivamente puedo indicarles que hoy conversamos con Jaime Chávez, él es un periodista deportivo que trabaja para el grupo Espasa con más de 20 años de experiencia. Conversamos con él, cómo puede él a través del periodismo analizar los últimos actos de criminalidad que cada vez más están llegando a los deportistas panameños. En este caso hablamos de una vinculación a un intento de asesinato contra un deportista en la provincia de Colón. Hoy el periodista Jaime Chávez se mostró sumamente preocupado por el acercamiento a la delincuencia que hay hoy en día con los deportistas panameños, en este caso futbolistas. Escuchemos el análisis del periodista. Hacer una liga lo pones a patear balón una hora, dos horas y después ¿qué? Entonces hay que hacer un trabajo integral de cambio de mentalidad, de cambio de mentalidad. Que nuestra liga, nuestra liga obligue a los jugadores que tienen que, si quieres jugar en la máxima categoría, si quieres jugar, tienes que estudiar, tienes que prepararte académicamente, porque en nuestro fútbol no ocurre, no ocurre. Ah, tú quieres jugar primera división, tú eres Juan Pérez, ah bueno, ven, tú tienes habilidades, ven, vas a jugar. Y ya listo. Pero más de ahí, ¿qué? La vida de un deportista es muy corta. Entonces hay que hacer un trabajo integral. ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces el jugador nuestro va, sale del país, regresa, sale del barrio, pero el barrio no sale de él. Entonces él tiene que entender que es una figura pública y muchas veces no sabe manejar esa situación. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente hoy conversamos con el periodista Jaime Chávez. Él trabaja para el grupo editorial Espasa con más de 20 años de experiencia. ¿Y por qué lo buscamos? Ya que últimamente se están dando actos de delincuencia. Escuche bien que están acechando a los deportistas panameños. En este caso hablamos de futbolistas. En este caso recordemos la situación lamentable que vivió el fútbol panameño cuando se pierde por manos de la criminalidad la vida del deportista Enríquez. Hoy se habla de un intento de asesinato en la provincia de Colón contra otro futbolista. Hoy conversamos con este periodista deportivo quien dijo a Next Noticias que esta situación es lamentable. Y él indicaba que hay varios factores en torno a la vida de un deportista que ponen en riesgo su vida y lo vinculan entonces así a la criminalidad. Gracias por ver el video.